¡Suscríbete al canal! El bus de Amatitlán colisionó con el tráiler en la bajada de Villalobos, lo cual colisiona en este momento o provoca lentitud en el tránsito porque estamos hablando que el bus está prácticamente pegado al arriate y también el tráiler hacia el otro lado provocando dos carriles, tres prácticamente ya bloqueados por completo. La colisión entre estos dos automotores del transporte solo dejó daños materiales, por fortuna, pero está provocando serio congestionamiento vehicular. Ya está, la Policía Municipal de Tránsito, también están brigadas de Provial, Policía Nacional Civil, evaluando la situación, deduciendo responsabilidades y sobre todo paciencia a los que van a transitar en ese sector. Esto es con dirección hacia la ruta al Pacífico, lo cual va a generar el efecto inmediato. Llueve en la ciudad, llueve en la Aguilar Batres, provoca un accidente en la Villalobos y esto va a generar lentitud del tránsito. Toda la Aguilar Batres, también parte del periférico, el anillo periférico y también la Bolívar y no digamos algunos sectores que se van conectando como la zona 8 y también específicamente la avenida Petapa. Va a colapsar esto en pocos minutos hasta que se movilicen los dos transportes, tanto el bus extraurbano como también el bus del transporte, en este caso el vehículo de transporte pesado. Colisión en la Villalobos provocando daños materiales y también lamentablemente un tránsito totalmente colapsado. Esto se puede generar aún más difícil cuando lleguen las 17 horas y los guatemaltecos con dirección hacia Villanueva se compliquen o con dirección hacia Matitlán compliquen su retorno por la situación complicada.